En este momento les voy a presentar los cuadernos que tenemos ahora en promoción. Tenemos desde 1.500 pesos el cuaderno cocido de 50 hojas, como estos que están acá. Tenemos para niña y niño, son cuadernos grandes cocidos de 50 hojas. Y también tenemos cuadernos de 100 hojas a 2.200 pesos. Esta es la marca más económica que manejamos, son cuadernos grandes, cocidos, cuadriculados y también manejamos cuadernos rayados y cuadernos ferrocarril desde 2.500 pesos. Manejamos todo lo de la lista escolar, lo que son colores, lápices, esferos, borradores, tajalapis, marcadores, carpetas. Todo lo que tenga que ver con la lista escolar lo tenemos todo en el almacén. A este lado tenemos los colores más económicos desde 6.000 pesos. Y luego siguen unos ya de otras marcas desde 9.800, 10.000 pesos. Ya depende de la marca que los padres quieran escoger. El más caro ya son colores de 35.000 pesos, pero son colores que vienen por 30 unidades. Y son de marca como Norma, Escribe, son marcas reconocidas. ¿Hasta cuándo va la feria? Normalmente hasta la primera quincena del mes de marzo. ¿Ustedes tienen cuántos puntos? Acá en Álamos tenemos tres puntos. Y en el sur tenemos uno en el centro comercial Villas del Río. Son cuatro en total. Sí, sí, señor. De hecho, una lista escolar, por decir, con 120.000 pesos más o menos, un aproximado, pueden llevar una lista escolar, ¿sí? Con los productos más esenciales, como por decir, los cuadernos, los borradores, los colores, la regla, la témpera, y que si los esferos rojos, esferos negros, más o menos con ese aproximado, ya pueden llevar la lista escolar. Con los materiales más indispensables, sí, señor. ¿Y una lista escolar completa, completa, cuánto le costaría? Completa, también depende de la edad del niño, ¿sí? Porque, por decir, los niños más pequeños, como normalmente les piden más materiales, puede estar casi entre 200.000 pesos. Y ya, por decir, si ya son solo cuadernos grandes de agendas de 5 y 7 materias, puede cambiar, dependiendo de la cantidad de cuadernos que necesiten. Sí, sí, señor. Maletas, loncheras, cartucheras, delantales para pintar, de todo. Todo lo que incluye la lista escolar, hasta productos de aseo. Las loncheras y maletas están en promoción con el 20% de descuento. Y manejamos precios como desde el 120.000 pesos, más o menos. Menos el 20% de descuento en las maletas. Y en las loncheras, sí, a partir como de 40.000 pesos, 30.000, ya varía, ¿sí? ¿La maleta más barata cuesta cuánto? En el momento, en el momento, 120.000. Pero como aún estamos todavía surtiendo mercancía, de pronto manejemos otros precios más económicos. Desde los más pequeños hasta los más grandes, porque manejamos también agendas de 5 y 7 materias para las universidades. Y manejamos todo lo que son blog, juegos geométricos, compas, todo eso. La dirección es diagonal 71B, número 98B14. Alamos Norte, frente al Centro Comercial Diver Plaza.